Es una gran preocupación debido a que la cantidad de personas o de pacientes en los centros de salud y también los puestos de vacunación en San Miguelito son muy pocos. Hay que recordar que a partir de este lunes el uso de la mascarilla ya no será obligatorio en espacios cerrados y abiertos. Esto provocará pues obviamente un peligro, un riesgo aún mayor de contagios y es por esto que las autoridades de salud están solicitándole a la ciudadanía que acuda a los centros médicos a vacunarse no solamente contra el COVID-19 sino también contra la influenza, una vacuna que ya está disponible a todo público. Tenemos entrevista, adelante. Hemos tenido poca asistencia por parte de la población con respecto a lo que es la vacunación de la cuarta dosis pero sí, sí, sí nos está llegando. También estamos colocando la vacuna contra la influenza. Es muy importante que continuemos vacunándonos. No bajemos la guardia. Los casos siguen aumentando. Todavía tenemos muchos casos positivos en Panamá y nuestra barrera de protección es la vacunación. Recordar a la ciudadanía que de lunes a viernes la vacunación está disponible en los centros de salud no solamente del área de San Miguelito sino a nivel nacional y los fines de semana en la región de salud de San Miguelito hay habilitados puestos de vacunación en los centros comerciales como los Andes Mall y Metro Mall en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.